El trabajo que venimos haciendo con el Instituto Nacional del Teatro, de la Representación Córdoba, es justamente empezar a unar todos los criterios que tenemos respecto a lo que nosotros queremos que es la cultura y hemos llegado hoy, como segundo año consecutivo, a poder participar como co-gestores de lo que sería la fiesta provincial del teatro. Lo cual para nosotros es como algo muy importante porque ya que el teatro independiente tiene mucho trabajo, muchísimo trabajo, tanto de los gestores culturales, de los productores teatrales, de los mismos artistas que llevan adelante sus obras y todo ese movimiento nosotros lo encasillamos en lo que es el oficio cultural. Y a través del Instituto Nacional del Teatro, ya el año pasado con un convenio, pudimos llevar adelante los cursos de gestión y producción cultural. Entonces a partir de esas herramientas queremos llevar adelante este tipo de proyectos. Inclusive la Unibarreal va a participar este año con pasantes que el año pasado hicieron los talleres de gestión y producción artística, para que sean pasantes y que vean cómo se arma una fiesta provincial del teatro y que trabajen junto con productores locales, productores de la provincia de Córdoba, con artistas en la parte de los desmontajes de las obras y también en cursos, como puede ser el curso que vamos a dar, que es riesgos en el trabajo que tiene que ver con el teatro. Así que muy contentos de poder brindar este tipo de herramientas y poder ser partícipe por segunda vez de una fiesta que antes se hacía siempre en Córdoba y la decisión de Franco Morán el año pasado como representante fue federalizarla. Y hoy se puede ver que se va a hacer no solo en Córdoba Capital, sino también en Río Cuarto, en Villa María, y se suman las varillas este año. Pablo, contanos cómo va a ser la convocatoria, a quién está destinado, quiénes son las personas que pueden aprovechar este evento, esta grilla, que tiene bastantes actividades relacionadas con la actuación, con las artes escénicas. ¿A quién va dirigido principalmente? Sí, principalmente es a público general. Lo que nosotros queremos es que aquellas personas que les interesa la cultura y el arte tengan la posibilidad de ver obras que no vienen generalmente a Río Cuarto, que son obras de producción independiente, que son 9 obras que van a competir para llegar a nivel nacional, digamos, para ver en la competencia nacional, que van a representar a Córdoba. Entonces, va dirigido al público en general, digamos. Nosotros tenemos esa intención, utilizar los medios de la UNI y utilizar también todas las relaciones territoriales que tiene la Universidad Barrial y el Consejo Social, para que aquellas personas que por ahí no consumen este tipo de teatro empiecen a formarse y en ser consumidores, porque realmente las producciones independientes son muy buenas, muy interpeladoras, y creo que nos va a ser bien como sociedad empezar a consumir este tipo de actividades.